El sector transportes y comunicaciones también es determinante en nuestra política de reactivación económica. Hemos pensado que en los próximos 18 meses ejecutaremos 625 proyectos de inversión e infraestructura, con una inversión de 8 mil millones de soles que tienen el potencial para dinamizar las actividades productivas. Los proyectos más importantes son la mejora de los aeropuertos de Andahuaylas, Cusco, Huánuco, Hilo, Jaén, Jauja, Atalaya, Chimbote, Caballo Cocha, Riojas, Yurimagas y Juanjuy, los cuales serán trabajos de rehabilitación de sus terminales, playa de estacionamiento y cerco perimétrico, con una inversión de 141 millones de soles.